Cumbres by Blue, las cumbres, 51 líderes, una agora, los grandes temas de la agenda nacional e internacional. Bien, estamos aquí en la quinta cumbre de seguridad, charlando, platicando con el excelentísimo embajador de España en México, don Luis Fernández, quien se encuentra aquí en el marco de la cumbre y a quien, antes que nada, darle la más cordial de las bienvenidas, gracias, señor embajador, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es un gran honor estar con ustedes. Al contrario, gracias, gracias. Y bueno, evidentemente, una de las cosas que llama mucho la atención y nos llama mucho la atención aquí en México, es cómo se conforma el modelo español de seguridad, particularmente hablando de que hay, nacionalmente hablando, en todo el reino de España hay dos policías, está con la Guardia Civil, está la Policía Nacional, ¿qué hace cada una y cómo funciona este modelo? Bueno, tenemos la Guardia Civil, la Policía Nacional y después hay dos policías también, porque somos un estado autonómico y hay en Cataluña, en el País Vasco, están los Mossos de Escuadra y el Chancha, que también tienen competencias de seguridad en sus comunidades autónomas. Pero, efectivamente, como ha dicho, en España tenemos el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Y esencialmente, si me permite la división, es que el Cuerpo Nacional de Policía actúa en ciudades, en todo el territorio nacional y la Guardia Civil tiene una específica actuación en zonas rurales y en poblaciones pequeñas. ¿Cómo España aborda los problemas de inseguridad? Porque, en definitiva, España tiene una importante migración que viene desde el norte de África, particularmente desde Algeciras, y también ha tenido fenómenos como ETA, que son fenómenos propiamente dichos de terrorismo. Y, bueno, ¿cómo España aborda el tema de su seguridad? ¿Teniendo también en las comunidades autonómicas cada una una de una policía? ¿Esto supone un gran esfuerzo de coordinación, supongo? Sí, bueno, las comunidades autónomas solamente son Cataluña y el País Vasco. El resto de las comunidades autónomas no tienen cuerpos específicos de policía. Lo que está claro es que, en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito policial, lo fundamental es la cooperación y la coordinación. Entre los cuerpos hay esa coordinación y esa cooperación. En cuanto a los distintos fenómenos, está claro que tienen que actuar las fuerzas desde un punto de vista de prevención. No solamente la persecución del crimen, la prevención es muy importante. Y, por tanto, entra, pues, por ejemplo, desde fuera hay un intento, es el control de fronteras, pero también el control de la seguridad pública, del orden público dentro del territorio nacional. El señor embajador tiene, pues, lo que va del año aquí en México, ¿no? ¿Qué significa México para el reino de España, esta relación? Las redes, dicen. ¿Qué significa México para el reino de España? Ah, las relaciones globales, bueno, significa todo. Es decir, hay pocos países, pienso yo, en el mundo, entre los cuales haya un entendimiento como el que existe entre nuestros dos países y entre nuestros dos pueblos, es muy importante. Nosotros tenemos una relación estratégica, entre España y México hay una relación estratégica, pero también hay una relación de historia común y una relación de hermandad, y, si me permite, incluso una relación sentimental. Entonces, el grado de identificación entre España y México es muy elevado. Y eso se traduce en todos los niveles. Bueno, inmediatamente me dirán muchas empresas, efectivamente, hay muchas empresas españolas que ha habido desde hace tiempo y que sigue habiendo y que siguen viniendo. Pero también nuestras relaciones, por supuesto, políticas son fabulosas. La visita del Estado del presidente Peña Nieto a España en mes de junio fue una muestra absolutamente representativa de la intensidad de nuestras relaciones. Pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, como decía, económico y comercial, el intercambio que hay entre nuestros conciudadanos, muchos españoles vienen aquí. Solo en turismo, para que se hagan idea, vinieron 270.000 españoles y prácticamente los mismos mexicanos vinieron a España. Tenemos intercambio de estudiantes. España es el segundo destino para los estudiantes de posgrado mexicanos. Eso es también muy importante. Hay una identificación muy grande. Y después, una cultura, un idioma, un pasado en común que nos hace muy cercanos. Yo soy uno de esos estudiantes. Señor embajador, gracias por platicar con nosotros en Blue Report. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, bienvenido. Gracias. 3 by Blue. Una apuesta por el diálogo.